Llegó el momento de presentarle en nuestro segmento de la buena noticia a unos delfines que definitivamente han acaparado la atención en las últimas horas. Observe detalladamente estas imágenes. En el marco de los misterios y asombrosos fenómenos naturales que la Tierra nos brinda, un fotógrafo estadounidense tuvo la oportunidad de presenciar y capturar un espectáculo excepcional. Se trata de un grupo de delfines jugueteando entre olas bioluminescentes, un fenómeno que ha estado en la lista de sus deseos durante mucho tiempo y que lo han dejado maravillado y emocionado hasta el punto de afirmar que es uno de sus videos favoritos. El emocionante avistamiento se ha vuelto viral en las redes sociales, deleitando principalmente a los amantes de la naturaleza. Las imágenes de los delfines bioluminescentes fue grabado frente a la costa de Newport Beach, en el sur de California. Los aventureros del mar ya estaban asombrados por la bioluminescencia que ondeaba durante un paseo en lancha cuando alrededor del bote los delfines se unieron a la diversión. Seguro un momento inolvidable que podemos compartir gracias a las increíbles fotografías y videos que captaron quienes tuvieron la oportunidad de presenciar este fenómeno natural. De acuerdo con la información que brindaron los espectadores, al menos tres delfines se encontraban dando vueltas en el agua color azul eléctrico. Los mamíferos tejían alegremente senderos de plactón y luminoso a su paso, casi como si exhibieran ante los navegantes.